Aparece como la expansión y transformación del nombre de un filósofo en numerosas alteraciones. Benoit Peter pone en juego el nombre, pone en escena las firmas, compone una extensa rúbrica biográfica de todo lo que se escribe de la vida. Este diseño parece evocar un pasaje de autobiografías que tiene como subtítulo, es un texto de Derrida, La enseñanza de Nietzsche y la política del nombre propio. Allí dice Derrida, estar muerto significa al menos esto, que ningún beneficio o maleficio calculado o no se debe ya al portador del nombre, sino únicamente al nombre, por el cual este, que no es portador, es siempre a priori el nombre del muerto. Lo que remite al nombre no remite jamás al viviente. A continuación no le otorgaremos el beneficio por lo que él ha legado en su nombre. Se asemeja como todo legado a una leche envenenada.